Es cariñoso decir que es cariñoso, porque te van a llamar todas, es con el cariño de Tato por las chicas de Tinelli. Hablábamos de Pokémon y antes hablábamos del peligro de las redes, de internet, que esta maravilla que está alrededor nuestro, pero que bueno, que es peligrosa. Está con nosotros Daniel Juchich, siempre lo digo mal, Juchich, también, mirá, el apellido es Servio, que tiene Daniel, Daniel es amigo. Impresiona esa tapa, te voy a decir, Daniel. Y hace, mirá, este es el libro del Mi Hijo Juega Online, Un Juego Peligroso, ¿por qué te impresiona? ¿Qué viste? Te impresiona porque está ese bebito en la panza de su mamá, ya con el joystick de la Play. Tremendo. Bueno, ayer estuvo, hola Daniel, gracias por venir. No, gracias a usted. Ayer viste que estuvo el capo de Facebook con el Papa, que van a hacer este, quiere meter drones por todos lados para hacer internet gratis en el planeta. El mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso. Y el mundo está mediático y está digital, está muy digital. Muy. Y hoy los nenes cada vez más chiquititos están viendo una tecnología que para nosotros es muy diferente, es muy diferente el modo de educación que los chicos tienen. Nosotros por la edad que tenemos somos inmigrantes digitales. Claro. Y ellos ya nacieron con el paginado. No les interesa tanto el cómo, ¿sí? Nosotros todavía estamos pensando cómo se hacía antes y por qué cambió y cómo se hará mañana. Y los chicos hoy agarran un control remoto y disparan y no les interesa por qué cambia el canal, ¿sí? No preguntan cómo es que hay gente adentro del televisor. Es lo que preguntábamos nosotros. No, no se pregunta absolutamente nada. O sea, hoy paginan y un nene de 2, 3 años juega con un dispositivo de la misma forma que nosotros jugamos a lo valero en la puerta de casa. Sí, es impresionante. O sea, que cambió muchísimo, muchísimo. Y el avance tecnológico es gigante, ¿sí? Hoy ya hay cascos virtuales, hay realidad virtual, hay oleografía. Se habla de que los teclados van a desaparecer y que vamos a estar tipeando o moviendo imágenes en el aire, ¿sí? Y esto no va a pasar en Estados Unidos, va a pasar acá dentro de poco tiempo. Dentro de nada. Ahora, una cosa que se ve mucho, por ejemplo, en los colegios, vos tenés hijos, los tres tenemos hijos en edad escolar, es que los chicos entre ellos se hacen bullying, se suben fotos para cargarse unos a otros, que además quedan en las redes, con lo cual son doblemente peligrosas. ¿Qué hacemos con el peligro que significa todos estos juegos? Mirá, yo soy vocero de Argentina Cibersegura, que es una ONG que se dedica justamente a concientizar a chicos de primaria, secundaria, papás, docentes y hasta empresas con este tema. Y lo que primero le decimos a los chicos es que todo lo que suban a Internet no se borra nunca. Más allá de que ellos tengan la idea de que en algún momento están mandando una foto con alguna aplicación que en seis segundos se borra, en ocho segundos se borra, eso es mentira, porque Internet lo que hace es aloja la información de todos. Nosotros pasamos por esta vida digital dejando rastros permanentemente y de todo lo que hacemos. Pasamos la tarjeta en el subte y estamos dejando un rastro, hacemos una compra con tarjeta, queda el rastro. Y estamos como viviendo en un mundo virtual que parece hasta maravilloso, porque en un buscador yo encuentro hasta lo que necesito. Yo digo, bueno, quiero viajar a Brasil y simplemente pasé la manito por una publicidad y de repente empiezo a recibir mails e información con lo que a mí me gusta, con lo que es de mi interés y de mi agrado. Entonces es como que la burbuja se va cerrando y va armando un mundo ideal. Bueno, no es tan así, eso es como una trampa de navegar en un mundo a medida. Uno debería tener una apertura un poquito más grande. Y respecto al bullying y al ciberbullying, yo lo que les cuento a los chicos es que el bullying existió siempre. Sí, sí, se cargaba al que era de Mastraga, al de Antiojos, siempre hubo eso. Pero hay una diferencia muy grande entre aquel momento y este. Yo les cuento una anécdota que es que cuando yo era chico había pedido la bici de regalo y mis papás llegaron con una cajita así y yo en el momento me di cuenta que no estaba la bici ahí adentro. Y cuando la abrí había un par de zapatos, unos mocacines que a hoy, si los tengo que describir, eran horribles. ¡Ay, pobre! Eran muy feos. ¡Qué situación fea! Y yo más que mirar los zapatos... Y simulaste alegría. Estaba, no, analizaba la estrategia para no ponérmelos. Pero al otro día tenía que utilizarlos, esos zapatos me los compraron para que vaya al colegio. Entonces mi cabeza ya tenía la secuencia de lo que iba a pasar y efectivamente pasó eso al otro día. Todos los chicos me cargaron durante toda la mañana. ¡Ay, pobre, Daniel, no me digas eso! Claro, pero... ¿Sabés cuál era? Sentí que culpable, Tato. ¿Dónde pusiste los zapatos? Además yo seguro que era uno de los que lo cargaba. No, la diferencia más grande es que yo llegaba a mi casa al mediodía, me ponía las botines de fútbol y me olvidaba de esa situación. Y compartía la tarde con gente que no sabía de mis zapatos de la mañana. Y lo mismo a la tarde y a la noche hasta el otro día. Ah, como que tenías opciones. Había opciones. Había territorios distintos. Tal cual. Si eso pasara hoy, si sucediera hoy, alguien hubiera sacado una foto a mis zapatos, la hubiera subido a internet, lo hubieran posteado. Y no solo me hubiera cargado la gente que compartió conmigo esa mañana en el colegio, sino gente que no hubiera... Claro, entonces yo no hubiera podido sacar esa idea de mi cabeza. Qué importante eso. Entonces es una diferencia abismal. Hoy lo que se sube a internet forma una bola de nieve que no se puede detener. Nosotros no sabemos qué sucede con una imagen que estamos subiendo al concepto de nubes. Al margen de esta idea que hay que cuando uno se saca la selfie y la sube, no sabe realmente qué información va dentro de la fotografía. Porque existe el concepto de metadatos. Cuando uno saca una selfie, no es como antes que se sacaba la foto e ir a la imagen nada más. En esa foto está la fecha, la hora, el número de teléfono, el dispositivo con el que la saqué, la distancia focal. Todo eso, toda esa información, un hacker la puede detectar. Claro, nosotros agarramos una imagen cualquiera en internet y la arrastramos a un programa y Google trabaja y me dice la puerta de la casa en donde se sacó la foto. Está descargando. Es así, directo. Y la gente no sabe de esto, porque en el dispositivo lo que hay es un GPS. Y el GPS hoy tiene un margen de error de 20 centímetros. Eso quiere decir que si yo saco el teléfono ahora, hago una selfie con ustedes, alguien que encuentra esa foto en internet puede saber la vida nuestra, pero no solo que estamos acá, sino que puede saber de mis hijos, de mi trabajo. Se interconecta toda la información. Exactamente. Ahora, ¿eso es solo si tenés activada la ubicación del teléfono o si no la tenés activada también? Eso es si tenés el GPS activado en tu dispositivo. Lo que sucede es que hoy la mayoría de las aplicaciones para funcionar necesitan tener el GPS. Desde el GPS, propiamente dicho, hasta el Pokémon que recién hablábamos. Para saber dónde está el chico jugando o tirando las pokebolas, necesita saber con precisión. Exactamente dónde está. Danos algunas recomendaciones para hablar con los hijos. A mí me parece que esto además es muy importante que se hable en los colegios, más allá de que se hable en las familias. ¿Qué cosas hay que recomendar, sugerir? Mira, yo escribo el libro a partir de algo que hice que es del siglo pasado. Me senté a charlar un ratito con mi hijo, o sea que esa receta sigue funcionando. La contención familiar sigue siendo primordial. El conversar en casa, el involucrarse. O sea, yo veo papás en esta vorágine de estar corriendo permanentemente que están presentes y ausentes al mismo tiempo. Hemos generado esta idea de... Sí, que están, pero están también con el celular. Claro, tal cual. Hemos generado esta conciencia del chupete electrónico que yo llamo, que es el dispositivo. O sea, antes en los restaurantes se veían los chicos corriendo y hoy se ven con un dispositivo. O sea, hoy se ven parejas en los bares donde uno de los dos está mirando para abajo, dándole mayor importancia al que no está que al que está. Entonces, yo creo que es un tema de prioridades. Lo primero sigue siendo la familia, siguen siendo los hijos. Y hoy los papás tenemos una responsabilidad absoluta de involucrarnos en cuanto a lo que están haciendo los chicos. En dejar de lado un poco lo nuestro y, bueno, tener un feedback absoluto con ellos para ver qué hacen, con quiénes están conectados, ¿sí? Sin el ánimo de perseguirlos. No se puede combatir tampoco, digamos. No es que vos le podés decir, bueno, no, 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 no jugás. Claro. O sea, sí, podés poner tiempo, ratos. Durante la cena se apaga todo, obvio. Sí, pero vos sabés que yo me acuerdo... Bueno, obvio no, obvio no. Una publicidad había donde parecía que el papá de familia había restringido el uso de dispositivos al momento de cenar, ¿no? Y entonces, bueno, todos conversaban, el televisor estaba apagado y cuando al papá se le caía la servilleta, todos sacaban el dispositivo, empezaban a subir fotos, darle like, el me gusta, así. Y cuando el papá se incorporaba, todos guardaban el dispositivo. Y esto sucede varias veces en la mesa, hasta que una cámara desde abajo muestra que al papá no se le caía la servilleta. También tenía un dispositivo que buscaba lo mismo. Entonces, yo lo que comento es que tenemos que tener precisión en el mensaje que damos, ¿sí? Porque a veces nosotros le exigimos a nuestros chicos que hagan algo que nosotros no hacemos. Entonces se genera como una retroalimentación. Yo le digo, bueno, no uses tanto la consola de juegos porque va a pasar esto, no uses tanto el teléfono, pero el nene le levanta la cabeza y encuentra a mamá y a papá a horas de la noche mandando un mensaje de textos, posteando una foto, subiendo a Instagram o usando Facebook, ¿sí? Entonces yo creo que es un compromiso mutuo. La sociedad, la educación tiende a cambiar y es un rol importante el del educador en este momento. Yo creo que debe ser dificilísimo ser maestro hoy, justamente cuando los chicos tienen la tecnología más al alcance de la mano que el mismo educador. O sea, el educador antes tenía el poder porque concentraba toda la información de lo que tenía que bajar las líneas a los chicos. Hoy la información está al alcance de la mano porque los chicos la buscan en Google, ¿sí? Entonces, bueno, creo que va a haber ahí un cambio importante y el rol de la educación debería empezar a cambiar también. El chico podría, por ejemplo, estudiar en su casa porque hoy hay videos, tutoriales para estudiar y practicar en el colegio. O sea, mirá cómo invertimos la situación porque hoy la información está al alcance de los chicos. Como son nativos digitales y tienen mayor facilidad hasta que los maestros para encontrar eso, podrían encontrarlo en sus casas y cuando uno necesita un maestro es a la hora de practicar y practicarlo en el colegio. Hoy lo hacemos al revés, les enseñamos en el colegio de formas antiguas y después se van a la casa y ¿qué hacen? ¿Usan la computadora? No para estudiarla, usan para jugar. Entonces, no estamos aprovechando el potencial que los pibes tienen hoy. Vos hablás del ocio, que nosotros conocimos el ocio porque no teníamos tele o el horario de la tele era restringido. Ahora a los chicos es más difícil tener ocio por todos estos incentivos. ¿Se puede tener ocio con estos elementos o lo que entendemos nosotros por ocio es apagar todo? No, se puede tener ocio, lo que pasa es que ese ocio es medible. Si yo estoy dentro de una pantalla 24 horas, deja de ser ocio. Ocio podría ser de que un tema de interés vos puedas googlearlo, puedas buscarlo, te sientas apasionado por encontrarlo, pero a la hora de ir a jugar un partido de fútbol es muchísimo más productivo jugarlo en el club y en serio que jugarlo dentro de un dispositivo. Porque cuando empezamos a ver esto de internet, parece como que se plantean dos mundos, el mundo real y el mundo virtual, pero después nos damos cuenta que virtual parece que es algo que no existe. Sin embargo, internet existe, los chicos existen, la información que está en internet existe. No hay que plantearlo como dos mundos separados. No, si lo planteas como dos mundos separados, podríamos decir el mundo físico y el mundo digital. Yo estoy conversando con vos, compartiendo este medio ahora y es física la conversación que estamos teniendo. Pero bien podríamos estar cada uno en su casa con Skype y la conversación de todas formas existiría. Está bien. Lo ideal es que los chicos que juegan no jueguen online, como vos ponés en tu libro, que no jueguen en red, que no se... o que tal vez jueguen, pero que no... Vos sabés que si le compras el cosito, hablan. Entonces, bueno, no hablen, no sé, por lo menos, porque por si alguno te inventa una edad que no tienes, te inventa una historia que no es. Claro, bueno, es parte de los peligros que yo planteo, ¿sí? Lo que hay que hacer es conversarlo y decirle a los chicos que por ahí Romina, de 13 años, que estás jugando con Florencia, de 13 años, puede que no estés jugando con Florencia, de 13 años, sino con Roberto, de 45, ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces, cambió el concepto. Lo que para nosotros era un contacto, para un chico hoy es un amigo. Entonces, hay que decirle que simplemente acepten amigos de gente que conozcan, ¿sí? Un amigo es alguien del colegio, del club, algún vecino, alguien que lo conozcan, en lo posible en la vida física. Claro, claro. Porque si no, se generan estos peligros. De Daniel Jukic, mi hijo juega online, un juego peligroso. Más allá del libro, Daniel da charlas. A mí me interesa, sobre todo, lo de que das charlas en los colegios, que es un territorio muy importante para pelear contra estos peligros. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde te encuentran? Bueno, si googlean Argentina Cibersegura, ahí tienen toda la información adicional a esto que estuvimos charlando, pueden pedir charlas, las charlas son gratuitas en los colegios, van dirigidas a todo público de interés. Y realmente nos llevamos muchísimas sorpresas de los chicos que ante 300 o 400 compañeros en un auditorio, levantan la mano y cuentan casos que realmente son desconocidos para los papás y para los mismos docentes que los tienen todos los días. Así que yo recomiendo realmente que se contacten con la ONG. Daniel, gracias. Gracias, Daniel. Espectacular. Gracias a ustedes. Por haber venido. Gracias. Gracias.